Hola cariñados, ¿cómo están? Soy Bussana de Corea. Hoy yo voy a hablar de cómo puedes estudiar el nuevo lenguaje, especialmente el coreano. Antes de hablar de esto, yo quiero introducirme. Yo puedo hablar cuatro idiomas. Yo puedo hablar español, inglés, japoneses y el coreano, por supuesto. Yo viví en los Estados Unidos más que cinco años y también yo viví en Ecuador cuatro meses para estudiar el español. Y ahora yo vivo en Busan, Corea. Entonces soy Bussana. Bueno, me encanta estudiar nuevas lenguas y también la cultura. Me encanta. Aprendemos unas nuevas lenguas para hacer amigos y trabajar en el mundo, ¿no? Entonces pienso que estudiar un nuevo lenguaje necesita ser muy divertido. Entonces hoy yo voy a explicarte cómo puedes estudiar el coreano con una manera divertida. Pero estos pasos son dispuestos a aprender Hangul. Tienes que saber el Hangul primero. ¿Cómo puedes estudiar el Hangul? Tengo muchos videos en mi canal, entonces por favor veas los videos de mi canal. Bueno, y también memorizar es siempre la solución número uno. Entonces empezamos por hoy. Bueno, primero, películas, dramas, variety show. Hay muchísimos tipos de estos videos, entonces si quieres hacer algunas recomendaciones, por favor dime en los comentarios. Yo puedo dar algunas recomendaciones de estos videos. Reality show es lo mejor porque de reality show las personas usan el coreano más moderno. Por ejemplo, kapunsa. Kapunsa es kapzagi, kunigiga, saizinda. Esta frase es de los jóvenes. Los jóvenes lo usan de chat, de diálogos y lo usan mucho. Entonces puedes aprender el coreano más moderno. Pero si prefieres ver películas y dramas, no te preocupes. Ve cualquier video que quieras ver. Sin más detalles, en primer lugar, debes seleccionar el video y verlo sin su título. En segunda parte tienes que ver con su título español. En tercer parte tienes que ver con su título el coreano. En este paso tienes que escribir todas las palabras coreanas que no sabe aparte. Aquí el coreano y con el significado en español. Cuando yo lo hizo en primera vez de este modo, yo literalmente escribí todas las partes. En cuarto paso tienes que ver sin su título, pero si no puedes escuchar algunas partes, puedes ver con la nota. Bueno, y ve cien veces en total el mismo video. Yo todavía lo hago y me ayuda mucho. La gente te dice que es más fácil estudiar en el país donde se usa este idioma. Pero es casi imposible y es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué no escuchas el coreano todos los días? ¿Por qué no estudias el coreano todos los días con el video en coreano? En cualquier lugar, en bus, en tu casa. Entonces, te ayudaría mucho de seguro. Segundo, los cómicos. Si prefieres leer, ahora en Corea está en moda. Hay muchos los cómicos y novelas y aún son gratuitos. Neighbor Cartoon y Dawn Cartoon son más populares y son gratis. Y aún en Neighbor hay novelas en libre. Y sí, sí, es un poquito difícil. Pero si tu coreano está bien, ¿por qué no lees los cómicos y novelas? Hay muchísimas opciones como así. Entonces, si quieres algunas recomendaciones sobre los cómicos y novelas, por favor dime en los comentarios. Tercero, las aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que puedes tener amigos internacionales. Vivimos en la época 21, entonces puedes tener muchos amigos internacionales y intercambiar el idioma. Bueno, por ejemplo, Meetup es una aplicación que puedes usar. Puedes encontrarlos en el mundo real y intercambiar el español al coreano. Y también, italki es como una aplicación que puedes tener un amigo internacional a través de internet. Y entonces, tienes muchas opciones, ¿no? Último por hoy. ¿Ves el video de YouTube como el mío? Si hay parte que no puedes entender, puedes hacerlo en cualquier momento con cualquier pregunta. Entonces, el estudio de idioma necesita ser divertido. Entonces, no me parece bien que estudiar la gramática en el primer paso porque es muy aburrido. Pero esa es una opción y mi opinión. Tienes que buscar la que se adapte a ti. Bueno, espero que les guste y nos vemos en el video siguiente. ¡Adiós!